Y por su parte, el ingeniero agrónomo Fabricio Castro, gerente comercial Adama Región Norte, habló sobre el posicionamiento del portafolio que Adama dispone para el control de las enfermedades de soja. Así que, vamos a la nota. Hoy, Adama tiene productos de muy buena calidad y mucho enfocado a las principales enfermedades que atacan cada periodo de la cultura de la soja. Entonces, tenemos productos con buena cantidad de principios activos, buena calidad de formulación y muy bien posicionados para cada momento en la cultura de la soja. Acá en la región de Nueva Esperanza, tenemos como principal parcero comercial el Grupo Apani, donde trabaja con una gama muy grande de nuestros productos. Y los principales productos que Adama trabaja hoy, los productores pueden encontrar ellos acá en el Grupo Apani. Nosotros trabajamos principalmente, junto con Apani, el producto Azimut para la aplicación del vegetativo y Cronos, que es para la segunda aplicación de punta, que es el producto hoy principal dentro del Grupo Apani. Para nosotros, intentar cada vez más hacer un mejor manejo de las enfermedades en la cultura de la soja y, consecuentemente, el productor tener una mejor productividad al final, con un buen gusto. Este es el principal objetivo de Adama, brindar productos de calidad a los productores y que el productor al final tenga un buen control en su cultivo. Aguardando una campaña de mucha esperanza, la firma Adama Paraguay realizó una gira nacional creando un programa de fidelidad con los productores, las cooperativas y todos los actores que forman parte de la cadena productiva, sobre todo porque busca acompañar y brindar soluciones con la línea especialmente desarrollada para la protección de los cultivos.